Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 1 del nuevo capítulo de Como Dice el Dicho. Antes de comenzar este video, quiero decirle a todos ustedes que hay ciertas partes de este video que la voy a estar quitando por las políticas de YouTube para que no me... ¡Ay! Estoy despeinado, ¿no? Bien, les decía que hay ciertas partes que la voy a estar quitando por las políticas de YouTube para que no me pongan los amarillos en el video. También quiero decirles que hay algunas palabritas que la voy a estar censurando porque no se pueden decir en la plataforma bien. Ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos y a decir si algo me parece o no me parece y ya está, ¿ok? Es como que analizamos el caso y reaccionamos. Pero en este video les voy a estar diciendo más adelante en dónde voy a dejar este capítulo completo que dura 42 minutos, se ve en HD, sin mi hablando ni reaccionando y en buena calidad de audio y sin los zoom que le andan haciendo otros canales, ¿ok? En un ratito les voy a estar diciendo dónde lo pueden ver completo, así no estoy yo interrumpiendo, ¿no? Este bien, los invito a todos ustedes a suscribirse ahí abajo y que activen la campanita, así YouTube les avisa cuando subo video, ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar con la reacción. Hora de despertarse, hijo. No creo que quieras llegar tarde al primer día de tu nueva escuela. ¡Despiérdate! ¡Voy a hacer tu ser! Vas a estar bien, ¿verdad? ¿Esta vez vas a estar bien? Sí, mami. Algo turbio va a pasar acá, ¿ok? A este tipo, no sé. Pero, a ver, yo ya lo adelanto directamente porque quiero saber qué es lo que tiene el tipo. Dos, perro, apúrase, el desayuno ya está listo. Cinco. Prométeme que esta vez te vas a esforzar más, hijo. Sí, mamá, es algo que no puedo controlar. Está raro este tipo, ¿tiene autismo? Ok, la verdad que lo veo bastante raro, ¿ok? Pero, ¿quién quiere faltar el primer día de clase a la escuela? Yo ni en pedo. ¿Sabes lo que es ir el primer día y agarrar el banco que tú quieras? O sea, no falten el primer día. Porque encima, si va un amigo contigo a tu mismo salón, tipo como que pueden coordinar para estar junto. Entonces, se van a arrepentir, de verdad, se los digo de faltar el primer día. No entiendo qué tiene el tipo. Ahora, yo creo que este tipo tendría que ser un poquito, no sé, más agradecido, ¿no? Porque una persona que mueve el mundo para que tú tengas los estudios, ¿ok? Yo creo que no hay nada más importante que los estudios en la vida. Porque a las personas, sí, muchas veces pueden conseguir trabajo. Tienen suerte, ¿ok? Pero muchas personas, si no tienen los estudios, es más difícil conseguir trabajo. Porque cuando llegan un currículo, los separan. Personas que terminaron en el liceo que estudiaron y los que no. Entonces, se van a ir a mirar siempre a los que estudiaron. Entonces, aprovechen, ¿ok? Y cuánta gente que no tiene ni que estudiar. Pero se nota, Alejo, que este tipo no le pone ni onda liceo, ¿ok? Ya se levantó, ni gana. No se emociona, nada. Yo el primer día como que me re emociono. Pero bueno, hay gente que ni se emociona, pero está. No era necesario hacer el speech, mamá. Ya todos saben que soy un freak. Quien necesita atención especial. Hijo, ellos ya tenían tu expediente. Además, él es el director. Y prometió ser muy discreto. Está bien. Este es el típico hijo que no quiere que la madre la abrace, lo toque y nada en el liceo. Porque después, él sabe que lo van a ir a criticar. Ahí va tu madre y te llega al liceo. Madres no anden tan arriba de sus hijos en las escuelas. Pero vamos a ver qué onda. Yo quiero saber qué tiene el tipo, ¿no? Porque está rarito. El primer día. Bueno, digo. El primer día de mi hijo. Acaba de entrar a secundaria. Claro. Me lo informaron en la conexión. Este es un excelente colegio. Mi hija lleva aquí desde el kinder. Yo soy el maestro de matemáticas. Y seguramente le dará clases a su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Pedro Solorzano. Ay, estos dos me parece que se van a terminar enamorando. Y no le voy a bancar. Ok, yo quiero ver directamente qué tiene el niño. Igual, ya me lo debo venir en este capítulo. Me imagino que le irán a hacer todo actos de discriminar. Y saben las palabras, ok. Porque ya son re obvios con el capítulo. Acá van a ir unos tipos y lo van a molestar. Qué asco esta gente que mira a las personas de arriba, abajo y ese pelotudo de atrás riéndose del tipo. O sea, qué asco me da la gente así. Yo soy este tipo. ¿Sabés cómo me giro? Y le digo, ¿de qué te ríes, nao? Y ¿sabés cómo le rompo la cabeza? Ah, era re agresivo el tipo. Pobre loco, se cree superior que el otro, ¿no? Ay, Dios mío, yo voy a ser yo. Ese es como lo bajo de las nubecitas donde está. Hay gente. Igual yo creo que hay escuela. Porque esto pasa, aunque no crean, la gente con autismo y estas clases de enfermedad, ok. Como que les cuesta aprender acá, no sé, en México o en otros países. Pero acá en Uruguay, donde yo vivo, se hace lo que es una escuela para estas personas que tienen enfermedades. O les cuesta más estudiar, les cuesta más aprender, tienen dificultades, ok. Que tienen autismo. Se les hace una escuela. Lo que no he visto acá, que hagan un liceo, ok. Liceo ahí en México es como colegio, ¿no? Porque ahí le dicen colegio. Acá le decimos liceo en Uruguay. Bueno, acá liceo no hay, ¿no? Pero no pasa tanto esto de que a las personas con autismo lo discriminen. Porque yo tuve un chico que tenía autismo en mi salón. Y nadie se iba a estar riendo de él permanentemente, ¿no? Entonces, qué feo, la verdad, ¿no? Que siendo tan grande y pelotudo se pongan a hacer discriminación al chico, ¿no? Que no sé qué tiene todavía, pero bueno. ¿Cómo están, jóvenes? Ahora este tipo, el profesor. Y perdón que interrumpa. Está recontra enamorado, no sé. Yo ya me lo vi como que chamullándose a la señora. ¿Sabes cómo lo va a cuidar al tipo? Lo que bien, que estén dispuestos. Con energía. Bien, me informaron en la dirección que tenemos un nuevo compañero. Por favor, preséntense. Ay, qué asco. Me hago un asco esta... Ay, no digo nada porque es un capítulo actuado. Si no le estaría diciendo algo... Calladito me veo más un... Por favor, preséntese. Por favor. Pedro Solorzano. ¿Te gustan las matemáticas? Sí, mucho. Bien. Bien, ya tenemos algo en común. Pedro, espero que tengamos otros puntos en los cuales logremos coincidir. Van a coincidir, ok. Estoy seguro que te vas a terminar metiendo con la madre. En la página 32 de ejercicios, por favor. Mira, es el nuevo. Mi hermano Iván va con él y le dice que es bien raro. Son 13 pasos del laboratorio para acá. 13 pasos. Ay, vean cómo lo ve, loco. Te juro que me da una gana de bajarla un tortazo a la idiota esta. Por sí. Sí. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Ahí viene el agrandado y se ponen a hablar mal del tipo. Bueno, vámonos, ¿no? Bien, 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 dale. Este tipo está vendiendo drogas. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo haces para meter droga y venderla en la escuela, eh? En mi época no pasaban esas cosas. Dale, quiero ver el chico qué onda, ¿ok? Porque la verdad que me da un poco de intriga saber qué es lo que tiene. ¿Pero yo, friki? Es mi alumno. Y no pongas demasiada atención a lo que dice. No, esa, no, eso. Es que, ve, lonita. Es bien raro. Yo creo que debe tener un buen de problemas en su cabeza, ¿no? Todos tenemos problemas en la cabeza. Todos. ¿Cómo te fue? Me dijo el maestro de física que bajaron tus calificaciones, ¿es cierto? No, papá. Claro que están demás esos tipos de comentarios, ¿no? Y yo creo que la gente así, como ese chico, es la persona que hace la diferencia, ¿ok? Esa gente que son todas iguales, así, que siempre hacen lo mismo, que etcétera, ¿ok? Diferencia ninguna hacen, ¿ok? Para mí, estas personas, todas las que he visto que han estado haciendo de burla al tipo, son unos ignorantes, ¿ok? Porque ellos no van a hacer diferencia ninguna. Pero en cambio, él que es diferente y viene a la escuela, ¿ok? A salir adelante, aún siendo como es, ¿ok? O que tenga lo que tenga, ¿ok? Sale adelante, no como ustedes, que son uno... No digo nada. Mira, me voy a callar por las políticas de YouTube, ¿ok? Porque si yo hablo, después me encajan un lobo amarillo en el video y no quiero, ¿ok? Como hoy que le iba a decir a la tipa del salón cuando lo estaba mirando arriba abajo, le iba a decir una palabra y yo digo, me callo, me callo porque después salgo yo perjudicado. Entonces, no. Me manché, papá. Me suicidó. No importa, hijo. Sí importa, no puedo estar así. Ya te dije que no importa, ahorita ya vamos para la casa, no te preocupes. Sí, claro, ya entendí todo, ¿ok? Mire, no puedo mostrar esto mucho por las políticas, perdóname, porque no se puede. Y yo hay algo que no entiendo, porque como he dicho, hace sus cosas así, actuadas, pero ellos sí pueden mostrarlo. Igual creo que no los dejan monetizar 2x3 o le ponen anuncio limitado. Y yo como no quiero que me pase eso, lo adelanto. Pero, a ver, lo que pasa es que ellos tuvieron un accidente porque el niño distrajo a este tipo y ahí se ve que se dio el golpe en la cabeza y ahora es el resultado de que él quedó así como está ahora, ¿no? Y el swing y se recuerda con eso. Claro, vamos entendiendo, se dio un golpe en la cabeza y por eso quedó así. No sé que tenía autismo, nada que ver, se pegó en la cabeza y quedó mal el tipo. Bueno, acá va a estar llorando todo el tiempo, así que lo adelanto. Rico, Carlos, ¿te espera un día pesado en el colegio? Mire, tengo un alumno nuevo, es brillante, pero todo el tiempo está de mal humor, está enocado y no logro determinar qué es lo que le sucede de montonazo. Pero sí, tú eres un excelente. Pero eso es más fácil que preguntarle a la madre qué es lo que tiene y ya está, que te diga que se dio un golpe en la cabeza de niño y listo, porque no es que tiene autismo, se pegó en la cabeza, ya está. Perros pueden matar a un león, ¿sabes por qué? Porque la unión hace la fuerza. Exacto, exacto, don Tomás, gracias. Sabía, sabía que me dijeron... Sí, sí, no me interesa el dicho, vamos a ver algo interesante directo a cuando están en el salón. La claridad para transmitirle su belleza. Ahora me empiezan a decir, ay, no adelante el capítulo, si va a su reacción no habla, voy a hablar, mientras más me rompan los huevos, más lo adelanto y más hablo. Sí, me encanta. Que se digan, las matemáticas son bellas, son hermosas, muy bien. Señor Solorzano, por favor, ¿podría poner atención en el pizarrón para entender el procedimiento? Gracias. No voy a mostrar estas cosas mientras se burlan del tipo, no me gusta. Bueno, muy bien, vamos a concentrarnos. ¿Por qué salió del salón? Quiero ver. Ay, ¿qué pasó? Se me movió todo. No, no, no descanse, ahora tengo que buscarlo, qué flojera. Quiero saber por qué el tipo se salió del salón, ¿ok? Igual ahora me pregunto, ¿qué hace este profesor ahí que no hace nada para ayudar al chico? Porque si yo veo alumnos burlándose de un, no sé, de otro alumno, tipo, ¿sabes cómo reacciono? Y lo veo ahí al profe como si nada. Silencio, jóvenes. Señoritas. Señor Solorzano. No me dejó limpiar mis útiles, me puse nerviosa y me salí de su clase. Hijo, por favor, apenas tienes unos días y ya tengo una cita. Mamá, te juro que voy a mejorar, te lo prometo. ¿Y si regresas a tu terapia? En ese lugar nunca entendieron lo que me pasaba. En ese lugar te diagnosticaron correctamente. Sí, pero ¿de qué me va a servir saber que tengo trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué tiene que ver eso, boludo? Bueno, ya está, chicos. Si quieren ver este capítulo completo, pueden entrar al link que les estoy ahí abajo. O sea, en la descripción les voy a dejar un link que cuando ustedes hacen clic ahí lo va a llevar a la página oficial de La Estrella. Y ahí Televisa estará subiendo este capítulo completo sin ni hablando, ni reaccionando, ni interrumpiendo cada rato. Porque ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos. Digo si algo me parece o no me parece, analizamos el caso y ya está. Pero vayan al link de la descripción y ahí pueden ver el capítulo completo. Estamos a... Hoy es domingo. Mañana, supongo, lunes, ¿ok? Ya día lunes estarán publicando el capítulo, ¿ok? Y pueden verlo adelantado por Blin también. Bien, ahora sí, me despido. Activen la campanita y suscríbanse al canal. ¡Mua, los amo!